Música Hoy incluso un poquito sorprendido, como estoy yo, de verla poniéndome acogida en un día tan complicado y tan raro y de vernos y de reconocernos y de ver en nosotros el cariño que despierta este espacio cultural y también la manera que hemos elegido hoy la partilla de loco de la poesía que es defenderlo precisamente con poesía Además de poetas, yo también creo que es reseñable creo que es algo que me hace sentir muy orgulloso que hay representados personas de todos los elementos del mundo cultural murciano, del mundo del libro aquí hay desde bibliotecarios hasta editores hasta profesores de primaria y secundaria de educación superior y universitarios, usuarios de biblioteca todas las personas interesadas en el mundo del libro se ven de alguna manera representando a este grupo de poetas y yo creo que esto conecta con esta idea no es tan importante de que la cultura es un ecosistema en el cual todas las especies deben estar sanas que si falla una, por ejemplo, esta biblioteca nuestra pues el edificio se tambalea o se pone en peligro yo creo que es un espacio que merece la pena defender como sabéis, el horario de apertura del sábado se ha visto recortado en dos horas ha pasado a abrir a las 11, en lugar a las 10 y a cerrar a las 8, en lugar a las 9 que era lo habitual en todo verano esto se ha comunicado de una manera, yo creo que ligeramente irrespetuosa hacia los usuarios es decir, poniendo un folio en la puerta a mitad de agosto y aunque si es verdad que la movilización está provocando ciertos cambios y encontramos que la consejería está digamos, matizando esa decisión y ahora dice que esto es solo provisional y que van a volver al horario de apertura completo tenemos que seguir empujando y lo estamos haciendo de la mejor manera posible de esta manera es escuchando y leyendo poesía yo no me enrollo más ahora van a pasar por aquí algunos de los mejores poetas de la región estoy increíblemente orgulloso de su participación aquí y al acabar vamos a abrir el micro por si alguna persona más se anima con un poema, con una declaración con algo que tenga que decir y para terminar vamos a ver un breve manifiesto en defensa de la biblioteca y de la cultura y después seguramente vamos a tomar el camino del lemos pero eso ya, es otra historia será contada en otra ocasión bueno, ¿qué puedo decir? ¿qué contento estoy de tener aquí a los poetas con los que yo crecí y con los que empecé con el contexto de la literatura en los años 90? esta pandilla a la que quiero tanto otro personaje a que queda mucho es mi poeta que viene a continuación muy conocido, seguro que sabéis quién es Héctor Castilla, que toca como se nota que a uno de los amigos lo quiero personaje, ¿no? voy a tocar un poco las narices es maravilloso estar aquí esta tarde noche ya entre poetas, escritores de relatos, novelistas directores de teatro, gestores culturales editores, porque creo que soy el único de toda la lista que se autodenomina ex-poeta así que como único ex-poeta de la noche voy a leer dos poemas el primero, y menos mal que se ha adelantado diciéndolo Vicente Cervera es para darle las gracias al personaje que tengo aquí detrás sin él, Murcia no sería lo que es y muchos de los que estamos aquí no seríamos quienes somos así que por favor, un aplauso para José Daniel Bueno, no creáis que quienes recortan los horarios de las bibliotecas y hacen este tipo de estupideces saben lo que hacen son borregos mandados por impresentables que sí saben lo que quieren hacer tanto a los jefes, pero sobre todo a esos borregos este poema de José Daniel Espejo que como no va a leer, lo leo yo que se llama Empleados personas educadas bien vestidas limpias atractivas proactivas y empáticas peinadas a la moda y con sonrisas brillantes conocen la teoría saben PowerPoint nuevas tecnologías muchas redes sociales han leído los libros han ido a los congresos juegan a tenis a padre y a golf cocina tepanjack y viajan por el mundo sus sueldos son de infarto y lo que hacen a poco que investigues bajo la superficie de sus pulidos discursos es defender el derecho que creen tener sus jefes a poseer ocho yates anclados a tus huesos son muchos más guapos salen mejor en las fotos en la tele y en los carteles electorales pero nosotros somos más y conocemos sus nombres aplausos